hola amigos que tal soy walter arce 7 si estás suscrito al canal genial seguir ahí si no te invito para que te suscribas y le des un toque a la campana para que puedas disfrutar de los próximos contenidos dejar tu pedazo de like y comentario y bueno saludos a todos mis suscriptores como veis ando con una pinta que no veas me han sacado de una fiesta para hacer estas misiones y estoy aquí en nuestro taller de tuners vale vamos a continuar con las misiones del tablero vamos a ver que tienen del tablón en el anterior ya hicimos la entrada ahora vamos a hacer el pase de seguridad para acceder a las instalaciones consigue un pase de seguridad de de un agente corrupto de la IAAA bueno vamos a coger el pase de seguridad ok so we know where the door to the IAA is but you don't just knock knock on that shitless you want to get real friendly with a head size black bag we need a security pass and the only way we gonna get one is off a IAA agent lucky for us these fools got all kinds of shady shit going on we got a tip one of them is doing a meet at a local airstrip with the LS triads gotta send over pick up his goofy ass and a few if you get there and fuck shit up everybody just gonna assume the meat went bad perfect cover I sent you the location bueno ya hemos hablado con ay que paso me envio algo ah espera que creo que lo se da imagen a junta este es el tío 60 este es el tío que hay que pillar agonizados sandy short donde queda eso lo siento he calculado mal si el cartel lo pone ahí sandy short sandUpikle. pues Ese tráfico, ¿eh? Y si cojo un atajo por aquí como siempre, vamos a probarlo. Bueno. Hostia, pero la cosa está chunga. ¿Por qué caminas? ¿Por qué caminas? A ver, a ver, espera que me acomode mejor porque si no. Blindaje primero porque no sé por qué no llevo el blindaje y vamos al ataque. ¿Por qué caminas? ¿Por qué caminas? ¿Por qué caminas? ¡Suscríbete! 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 ¡Move it back! A ver, vamos a pedir apoyo, mmm, no, esto no era, perdón, eh, habilidades que rastreo, vale, esto es uno, y vamos a pedir habilidades que no se puede, vamos a ir echando leche de aquí, vamos a irnos, vamos a irnos. ¡Uff! ¡Nuestra y yo! Gracias. 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 Hemos culminado la misión un poco buena eh? Interesante. ¿Has entregado el pase del IAA? Ha muerto, muy bueno Has pagado 5.400 euros Consumo de inmuebles, 300 Asistencia personal Uff, mucha pasta Bueno amigos, ya hemos terminado la misión ¿Vale? Bueno, falta poco ya Nos quedan en el tablero Nos quedan la última Y bueno, espero que hayas disfrutado este contenido Visto que ha sido Supuestamente fácil Y nada amigos, dejar tu like y tu comentario Suscríbete al canal que es gratis Y saludos a todos mis suscriptores Amigos, soy Walter AC7 Nos vemos en el próximo video Cuídate, chao 13 con 13 Días 13